hola hola buenas noches acá en colombia voy a mostrarles algo de vocabulario aquí por ejemplo tengo mi computador este es mi computador aquí podéis ver el monitor el teclado el mouse aquí podéis ver una biblioteca con algunos libros de idiomas aquí veis un diccionario una ficha este es el escritorio sobre el cual está el computador por acá hay una silla esta es una puerta una puerta de madera un closet una botella de agua una botella de agua la botella es plástica está hecha de plástico por aquí veis una cortina una cama el estuche de mis gafas un oso de peluche un cojín de color rojo este es el color rojo otro cojín de color verde también tiene color azul blanco color naranja un cuadro un espejo un espejo ahí estoy yo grabando con mi celular por aquí veis unos estantes con algunas fotos esta es una torre y felín miniatura un perro con su lengua un poco afuera un ganso un gato esto es en porcelana un elefante una tortuga una pareja un hombre y una mujer de tez morena por acá arriba hay un reloj en forma de caballo por acá está la mesa de noche que es esta esto se le llama gaveta por acá hay un cuaderno y en este cuaderno we have the Spanish personal pronouns en English it's I, you, he, she, we you and they pero, in Spanish we have the personal pronouns los pronombres personales yo Ello, tú, u contilde, usted, which is formal, tú es informal, to talk with, use with some friends, relatives, close people, and instead is formal, el, ella, el con tilde, because we have the other L without tilde, which is the definite article, ella, L, L, A, nosotros, vosotros, vosotros, which is most used in Spain, in Latin America, we don't use so much this personal pronoun, it's more used in Spain, ustedes, plural, ellos y ella es plural also, ustedes, plural, es plural, vosotros, nosotros es plural, ella es singular, ella es Carolina, por ejemplo, ella es arquitecta, él es Juan, él es estudiante, ustedes, ustedes es estudiante de español, tú, tú, tú eres, tú eres mi amiga, tú eres cantante, tú eres hermosa, yo, yo soy William, yo soy colombiano, yo enseño español, este es un cuaderno, para qué sirve un cuaderno, para escribir notas como esta, para escribir un cuaderno, ok, chao, chao, y hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.